Bueno, levanto la copa. Feliz Navidad para todos. Espero que esta Navidad sea con mucha tranquilidad y con mucha suavidad en las casas argentinas y en las casas de todo el mundo. Porque Dios lo quiere así. Aunque tengamos dirigentes políticos que nos quieran quitar la sonrisa, yo les digo Feliz Navidad porque así lo quiere el máximo. No importa lo demás. Felicidades. Feliz Navidad. Gracias por ver el video.